... ...en esta inauguración que hemos querido que no fuese al uso... ...que al final se tuviese actividad en las pistas para que se viese... ...que al final no es un concejal o un alcalde que inaugura las pistas polideportivas... ...que como se ve han estado tres años cerradas... ...sino que es la propia actividad a la que la inaugure... ...y ya ponerla a disposición de la gente y la ciudadanía... ...algo que creo importante, al final el déficit que tenía la ciudad de instalación deportiva... ...que ha llevado a que busquemos otras soluciones... ...como es el convenio que hicimos con la Universidad de Jaén... ...pues nos ha hecho poder avanzar en esta instalación, en meterle recursos... ...creo que han sido cerca de 40.000 euros los que se le han echado a las pistas... ...para recuperarlas, como veis se ha recuperado su color primogenio... ...el color que tenían inicialmente las pistas que era el rojo... ...y sobre todo encantado, encantado de que hoy tanto el balonmano, el baloncesto... ...ahora después la gimnasia rítmica y el fútbol sala... ...recuperen la actividad en nuestras pistas polideportivas. A partir de ahora ya están disponibles para su alquiler... ...para el disfrute de los equipos federados y no... ...también los amateurs tienen derecho al alquiler de esta instalación deportiva... ...se parará seguramente sobre todo la pista de la derecha... ...para una intervención que hay que hacer en ese muro... ...sobre todo por el tema de que le entra un poquito de polvo a las pistas... ...pero ya está a disposición de cualquier ciudadano que quiera... ...alquilarla y ponerla a disposición de ellos... ...creo que es importante como te he dicho... ...que las pistas polideportivas estén a disposición de todos los ciudadanos... ...porque es verdad que el deporte mueve a la gente, mueve a la juventud... ...y creo que la juventud, sobre todo la juventud... ...tiene derecho a tener unas instalaciones de calidad... ...como las que estamos poniendo hoy a su disposición. En remate, al final se ha quedado, se ha embellecido... ...y se ha limpiado lo que es la pared de atrás de marcadores... ...quedan actualizados un poco los marcadores... ...pero lo más importante que era el suelo... ...lo que es la propia instalación donde se desarrollan los eventos deportivos... ...está totalmente finalizado. Es importante cuanto antes poner a disposición la instalación deportiva... ...por la necesidad que hay de instalación deportiva... ...ya te repito, tuvimos que hacer incluso un convenio con la universidad... ...para dotar a la ciudad de la instalación deportiva que tiene el campus... ...y ahora ya pues estamos muy satisfechos de poder contar con ella... ...como sabéis son tres años de parón... ...en cuanto a lo deportivo en Linares... ...y hablaba hace un momento con el entrenador de balonmano... ...ellos están entrenando en los pabellones pero necesitan, necesitan una pista más... ...y hoy por fin pues van a poder tener a todos los componentes del equipo de balonmano... ...entiendo que lo mismo le pasará a otros deportes... ...pues con toda la instalación deportiva a su disposición". Sí, la verdad es que ya había ganas de tener una inauguración con deporte... ...que es lo que contaba y como nosotros hemos hecho desde que hemos entrado a este ayuntamiento... ...apostar por el deporte porque la ciudad se merece eso... ...estamos dotando de instalaciones en la medida de lo que podemos... ...llevamos ocho meses nada más y en ocho meses pues ya hemos recuperado la gimnasia de mantenimiento... ...que llevaba dos años y medio perdida y esto que llevaba cerrado estas pistas semicubiertas... ...un terreno y popi para mí muy especiales... ...que creo que era una necesidad que todos los clubes nos demandaban... ...estamos trabajando también en la pista de atletismo y en el centro de tecnificación... ...en la nueva sala y bueno dotando Linares de más instalaciones deportivas... ...para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar del deporte.